Así donde la historia vivió la independencia, mi tierra tiene el signo del amor. Así donde la historia vivió la independencia, mi tierra tiene el signo del amor. Tucumán, Tucumán, la tierra de la primavera. Tucumán, Tucumán, la tierra de la primavera. Tucumán, Tucumán, la tierra de la primavera. ¿Eso dónde se hace? En un cerro que se llama Loma Bola. Está cerquita de San Javier. ¿Qué quería saber Dios? Tucumán, Tucumán, la tierra de la primavera. ¡Accilada! ¿Tú pero no? Tu pero no sonino tanto enutta. Tucumán, Tucumán, la tierra de la primavera. Tucumán, Tucumán. La milanesa La cancha de atlético Bueno, ¿les ha gustado, sí o no? Sí Gracias Excelente trabajo Hasta ahora no terminamos todo, pero nos faltan Bien, la clase que viene la vamos a jugar imágenes, ¿no? Sí, voy a hacer una nueva diapositiva, pero Ya lo guardé en el pendrive ¿Lo ha guardado en el pendrive? Sí, ya guardé Perfecto A ver, acá Ya sonido todo Bueno, aquí es donde vienen caminando, pero que ya se han guardado los chicos Ya se están yendo Ay, ay, ay No, 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 no Gracias por ver el video.